... Así comenzó un despliegue de la policía. Este es el barrio San Bernardino, uno de los puntos más críticos de Bogotá. Por eso la Policía Nacional montó un operativo. Decenas de uniformados llegaron hasta los locales, encontrando armas blancas y licor adulterado. 22 armas blancas, 677 botellas de licor adulterado en este sector. En dos horas de operativo se logró la captura de 17 personas que fueron conducidas a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. La orden que hay es que básicamente la Navidad de los bogotanos tiene que estar garantizada. A la misma hora, pero en zona rural del municipio de Soacha, la policía de la capital desmanteló un desguasadero. En el sitio se encuentran más o menos partes de 20 vehículos que han sido desguasados en ese sitio. Los carros, que en su mayoría eran camionetas, fueron hurtadas en Bogotá y terminaban desguasadas en Soacha. La especialidad de esta banda eran vehículos 4x4 camionetas, que es una camioneta muy utilizada en el mercado y por tal motivo las partes son fáciles de comercializar. Tres personas que se encontraban en la bodega fueron capturadas. ¡Gracias! ¡Gracias!